El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. No obstante, el Poder Ejecutivo solo ha promulgado préstamos por un monto total de 1.200 millones de dólares. A poco más de un año de haber asumido las nuevas autoridades, diputados y senadores, les han otorgado al Poder Ejecutivo la posibilidad de endeudarse por un monto de al menos 1.966.776.000 dólares. ¿Se escuchó bien? 1.966.776.000, sin contar las aprobaciones para emitir bonos soberanos o valores de deudas públicas. En total, son 15 los contratos de préstamos hasta el momento que han estudiado, debatido y sancionado favorablemente los legisladores dominicanos para distintos fines. Y todo esto, a pesar de la pandemia del COVID-19 y su impacto para la economía dominicana. Solo cuatro contratos de endeudamiento especifican que son para hacer frente a los efectos provocados por esta situación sanitaria. El resto tienen diversos fines, como la realización de ciertas obras o el financiamiento de proyectos en temas como movilidad urbana, recursos naturales, recursos naturales, educación, electricidad, agricultura, entre otros más. En el caso de los contratos aprobados para hacer frente a la pandemia, los cuatro coinciden en su argumento de desarrollar políticas públicas y gestión fiscal contra el COVID-19. Los cuatro préstamos destinados a esta temática han sido tomados por un monto total de 836.800.000 dólares, lo que representa un 42.5% de todo el dinero hasta el momento aprobado. Mismo número de préstamos han sido tomados para el mejoramiento de la movilidad urbana y dentro de esta temática aparecen dos empréstitos para el aumento de la capacidad del metro. Los cuatro endeudamientos para esta finalidad fueron tomados por un monto de 150 millones de dólares, lo que representa el 7.63% del total. Más abajo aparecen tres contratos de empréstitos destinados al manejo y mejoría de recursos naturales, como la agroforestería, gestión integral, agropecuaria y agricultura resiliente. Estos tres suman 151.596.000 dólares y se llevan el 7.71% del total. En lo que respecta a préstamos para la realización de obras, solo hay dos aprobados, uno para el puerto de Manzanillo y otro para la cañada de Guajimía. Los dos suman 154.100.000 dólares, lo que representa el 7.84% de todo el dinero aprobado para endeudamientos. Los restantes dos préstamos fueron tomados para la expansión de redes y reducción de pérdidas técnicas eléctricas en distribución por 155 millones de dólares y el otro para el mejoramiento de la educación y formación técnico profesional por 70 millones de dólares. Ambos representan el 11.44% del monto total de préstamos realizados. El gobierno ha confirmado, a pesar de que el Congreso ha aprobado 15 préstamos, el gobierno solo ha anunciado mediante resoluciones, oígase bien, la toma de nueve endeudamientos. Específicamente, el portal de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo indica que los cuatro préstamos destinados al COVID-19, los dos para obras y uno para la agropecuaria, la movilidad urbana, la educación y la electricidad, los restantes aún permanecen en manos del gobierno a la espera de ser ejecutados. Específicamente, el gobierno, hasta la fecha, ha recibido en concepto de contratos de préstamos tomados, aceptados por el Congreso y promulgados por el Poder Ejecutivo, unos 1.279.100.000 dólares. De búsqueda de cuarto, acomodé el lugar y nadie sabe el destino que va tomando ese dinero, porque el gobierno toma prestado, toma prestado, toma prestado, toma prestado. La Cámara de Diputados y de Senadores aprueba, aprueba todo lo que le manda su partido y lo que le manda su gobierno. Sin embargo, la miseria es rampante en la República Dominicana. Cada día el dominicano está más pobre, cada día el dominicano tiene menos información, cada día el dominicano pasa más hambre, cada día hay menos trabajo para el dominicano. Cada fin de semana el gobierno de Luis Abinader lo que hace es aumentar la gasolina, pero constantemente se están aumentando los productos de primera necesidad y el dominicano de a pies no tiene una alternativa futura. Sin embargo, aumentan las botellas, aumentan los popis, sus ganancias sin trabajar, aumentan una cantidad de bandidos, sus dineros cobrándolos en el exterior y aparecen nombrados en la República Dominicana. Los consulados, las embajadas, haciendo de las suyas, siempre perjudicando al dominicano de ultramar. Y en lo interno, la burocracia que se vive es espantosa. Si usted no moja la mano, usted no logra nada a tiempo, porque el país se corrompió de una manera tal que todo gira en base a dinero y así el país no podrá avanzar. Y usted se pregunta, pero ven acá, ¿hacia dónde vamos? No, es que estamos repitiendo la historia. Usted toma los archivos de Freddy Veras Goico o los archivos de Bruno Pimentel, para poner un ejemplo, o revisa algún material de Juan Bolívar Díaz en 1 más 1, cuando comenzaba, antes de ser un burócrata, apadrinado por los gobiernos que hemos tenido. Y usted se da cuenta que en vez de avanzar, nosotros hemos retrocedido, porque el dominicano no tiene quien le ayude. Si no vamos en este momento al mundo periodístico, la prensa dominicana fue no solamente amordazada, le cercenaron la lengua con dinero, y no hay periodistas. Y lo que hay son muy pocos. Y los pocos que pueden decir verdades, lo acusan de loco. O nadie lo mira. Cuando usted mira la llamada Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, llamada a regir los destinos de la comunicación radiofónica y televisiva, usted se topa con una entelequia infuncional, que lo único que le interesa es que se siga embruteciendo el país. Cuando usted escucha los noticieros y los llamados analistas de última hora, que andan por montones en el Internet, cuando usted profundiza sobre ello, la mayoría reciben prebendas como publicidad del gobierno dominicano. Y a todo el que le dan una publicidad, le ponen una coletilla, no puede atacar el gobierno. So pena de que te quiten el anuncio, porque tampoco hay un concepto claro en esa parte. Los préstamos que este gobierno ha hecho en apenas un año y un par de meses van a superar, pero con mucha distancia, los préstamos que hizo el PLD cuando comenzó la depredación de la República Dominicana. Y el dominicano no tiene interés, no tiene interés de crecer, porque se vive del bullicio, se vive de la pantalla, se vive de una pantomima. Y así la patria no va para ningún lado. Así como tenemos el problema de Haití, y tenemos un problema político, y tenemos un problema social, y tenemos un problema económico, el dominicano no está en su subconsciente interesado en que el país avance, en que el país progrese. Y es un trabajo de todos. No es que yo esté diciendo una cosa o que fulanito esté diciendo otra. No, es un asunto de usted, un asunto de conciencia. No esperen que los políticos dominicanos hagan lo que realmente se necesita, porque ellos nada más son buenos abajo. Y después que llegan al solio del poder, la burocracia lo arropa, y ellos olvidan de todo, porque son delincuentes comunes, con una mente mercantilista. hacerse rico, no importa cómo, pero hacerse rico a costa del pobre pueblo dominicano, que es un pueblo que está lleno de miseria estomacal y lleno de miseria mental. Gracias, gracias por acompañarnos. Espera pues hasta un nuevo comentario. Aquí en New York, hoy, New York es otra cosa, desde la gran Babel de Hierro. Dios con todos. Hasta entonces. Presentamos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!